Poco más, ahí. Tenemos un número redondo ahí. Oh, bueno, reaccionó el precio con fuerza hacia el alza. Un bonito rechazo. También fácil y sencillo con la técnica NIR. Tenemos otro micronivel aquí, precio ha reaccionado, 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 reaccionado. Nuestra segunda operativa, forma rápida. Entramos aquí, tuvimos rechazo aquí, rechazo en esta vila, rechazo aquí, rechazo aquí. Estamos en una zona de micro rango. Esperamos el extremo, esperamos el mejor punto de entrada, nos lo dio y nos vemos al alza.